Continúas viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Productores de Quinoa piden la creación de un viceministerio para este sector. Todos los sectores grandes en magnitudes que producen el país tienen sus representantes de viceministerios y direcciones. Este sector de tres departamentos que son 70 mil productores, familias produciendo Quinoa, no tenemos representación ni una dirección ni un viceministerio y por eso es la demanda, por ese lado nace. Tal vez por ese lado podemos tener acceso a esta tecnología, a esta industrialización, a estos mercados que se requiere hacer para el sector en beneficio de estas familias. Y por eso es que se demanda ese viceministerio. Las demandas para la creación de una dirección, de un viceministerio o de cualquier otra repartición no tiene que ser simplemente tomado como pareciera, para una especie de cuota de poder y de acomodar las pegas a quienes se encuentran en el sector, en este caso la Quinoa, o hacia adelante como en algún momento se lo plantearon cuando se hablaba de sectores, de organizaciones sociales también en la misma línea. Que terminan eso simplemente con un coteo de pegas. Pero en el fondo, en lo que sí habría que trabajar inicialmente, son en políticas de desarrollo económico productivo para estos sectores. Esa, entendemos que será la solución más sabia o salomónica para emprender un verdadero crecimiento en la región. A continuación escuchemos la posición del secretario de Economía y Desarrollo Productivo, el licenciado Julio Salinas, quien es economista y que precisamente nos va a hablar respecto al desarrollo económico en los municipios. Él es el alcalde de Coripata. Ahora estamos con el doctor de Coripata, el licenciado Salinas, vigilando el trabajo que se está haciendo en las mesas, en las siete mesas que se está haciendo en este trabajo importante, que va a sacar conclusiones para el departamento de La Paz. Buenas tardes, sí, los estamos construyendo desde una perspectiva de visión municipal, la parte económica, financiera y también el desarrollo productivo, construyendo las directrices, la visión y sobre todo cómo queremos un municipio a partir de nuestras limitaciones presupuestarias a través de los diferentes recortes y también desde la pandemia, que los recursos han descendido y muy conscientes de ello, pues tenemos que darle una reconfiguración, una reactivación y en eso pues implica la participación, no simplemente de elevar una voz de reivindicación de exigencias al Estado, sino construir desde tu municipio y darle valor agregado. ¿Los municipios tendrán la capacidad económica de poder afrontar estos problemas que se están viviendo? Uno de los motivos que nos cita a este encuentro es que actualmente los recursos en los municipios no es suficiente y precisamente a eso se debe este encuentro, de elaborar nuevas estrategias, de elaborar nuevas estructuras a partir de la parte productiva. Si nos deactivamos, si no producimos, si no le damos un enfoque dinámico económico y no generamos recursos propios, va a ser lamentable la situación. Y es por eso que como mi municipio Coripati y las 87, y sobre todo aquellos que son intermedios para abajo, estamos sintiendo el rigor de las limitaciones de eficiencias económicas. No obstante, también es un aspecto importante que nosotros hemos encontrado pues gran parte del municipio con recursos y presupuestos ya comprometidos y muy poco y muy limitado el campo de acción para nosotros. Pero ahí tenemos que demostrar capacidad sobre todo para buscar nuevos horizontes, nuevas visiones y nuevas construcciones de un modelo que sea coherente y que podamos crecer y superar la crisis que estamos pasando. El tema turístico, el municipio de Coripati y otros municipios son potencia en temas turísticos, pero también se está trabajando mucho, también se está conveniendo ese tema. Mira, la potencial, sobre todo las tres provincias de Yungas, Caranavi incluido, el potencial es pues el turismo, y sobre todo el turismo ecológico, el turismo comunitario y sobre todo el turismo productivo, ¿por qué no decirlos? Eso es el motivo de esta reunión ahora. Queremos a partir de ello, a partir de esos paquetes, a partir de esas bondades y aspectos que tenemos, queremos darle un enfoque y adaptar todos los recursos, todos los presupuestos que aún todavía tenemos para construir un sistema de turismo ligado a la cultura y también hotelería. Esto es complejo y además de eso, es un proceso que nosotros lo tenemos que estructurar en un programa ya y sobre todo para buscar también un desarrollo interno de la parte endógena con la coparticipación de nuestras comunidades. Amigos, ustedes lo han escuchado, son algunas de las conclusiones que se espera se puedan resolver en estos dos días de la mesa de trabajo. Nosotros con eso retornamos a Estudios Centrales. Resoluciones, conclusiones importantes, más que en el papel, serán los niveles de ejecución. Con este otro evento que se desarrolla este fin de semana con organizaciones sociales a nivel departamental, no solamente municipios, sino otro tipo de actores. Y hacia adelante también a un otro evento, que calculó el próximo mes, nos decían, a nivel nacional. Así que hay una perspectiva que podría ser importante para las aspiraciones de desarrollo de las diferentes regiones. Tú lo has dicho, esperemos que esto no se quede en el papel. Los actores sociales van a determinar prácticamente si estas determinaciones, estas conclusiones que se han ya tomado durante estos días, pues se vayan a aplicar. La dirección va a tener muchísimo que ver en esto. Para la ejecución correspondiente de estos proyectos, la dirección, es decir, la persona que esté a cargo, prácticamente las autoridades que estén encabezando esto, van a tener que tomar serias decisiones y, por supuesto, tener que pelearla, como se dice. A mí me parece que existen dos temas muy puntuales para destacar en este nivel. Por un lado, el tema orgánico en las consultas, porque los municipios han venido después de consultar en los sectores de base para definir, por ejemplo, yo soy productor de qué. Mi área es el sector de la quinoa, si es que hablo del agro. O es el sector del pescado, la fruta, etc. O la leche, no sé. Entonces, estas consultas orgánicas desde abajo suben a esta cumbre de Paz y de ahí a una cumbre ya departamental con otros sectores sociales y después a la nacional. Pero un otro tema, además del tema orgánico, me parece que es el hecho de que no todo se centraliza en el gobierno cuando hablamos de avales, cuando hablamos de la firma autorizada desde el Ministerio de Economía para que mi municipio pueda acceder a un crédito o puede acceder, por qué no, a una donación X del gobierno de un país en Europa, en Asia, donde sea, y no tenga que necesariamente pasar por el visto bueno del Ministerio de Economía y otras dependencias que más allá crean solamente un ambiente burocrático y hasta sofocador para las aspiraciones de las regiones. Así es, es lo denominado a través de financiamiento, bueno, por parte, bueno, a través más bien de las estrategias, de las alianzas estratégicas, ¿no? Como tú dices. El hecho de que haya autonomías dentro de los municipios, de alguna manera, da la luz verde que tú mencionas. Pero hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Hay que saber cómo hacerlo. Entiendo que estas autoridades ya tienen muchísima experiencia en torno a esto. Por lo menos muchas de las autoridades que hemos visto ya han estado antes, ¿no? En otro tipo de actividades dentro de lo que es esto del servicio público. Y evidentemente esperamos que hayan resultados en este sentido. Pero de todas maneras, no está de más, creo, que pueda haber orientación, ¿no? De cómo hacer, no sé, algún tipo de estrategias, alianzas con otros países. No sé si las mismas embajadas podrían o las mismas instituciones nacionales orientar en ese sentido para que nuestras autoridades tengan una misión, una visión y en base a los objetivos que ellos tengan plantear todo esto, porque es muy importante tener la visión, ¿no? La visión como municipio, como Agam de Paz, por supuesto, para que haya unos resultados óptimos. Alguien dirá, pero es mucha teoría lo que menciona Abigail. Pero creo que no, creo que el conocer este tipo de situaciones van a ampliar el conocimiento y, por supuesto, también los resultados. Ese es el desafío. Hay organizaciones de carácter internacional que trabajan en temas de consultoría, que será importante su trabajo para orientar, porque si no esto se convierte en un chiquero, en un carnaval, etcétera. Y eso tampoco se puede permitir. Así que simplemente ahí está el desafío. Abigail, con esta expectativa nos despedimos en este programa. Amigos, muchas gracias por compartir con nosotros. Esto es El Defensor Social y la invitación está hecha para que la próxima semana, a partir de las 8 de la mañana, sábado y domingo, pues nuevamente nos reencontremos. Muchas gracias. Tenga un descanso reparador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!